¡Ahhh! ¡Me voy a morir! ¡¿Qué es esto?! ¿Eh? ¿Estás bien? ¡Ahhh! ¿Dónde estoy? ¡Ahhh! ¡Casi me muero! Un huracán me atrapó y me salió, me sacó volando de la ciudad y acabo de llegar aquí. ¡Está bien! ¡No! ¡Yo estoy aquí para ayudarte! Además, ese abajo te ayuda a amortiguar el golpe, ¿cierto? ¿No eras azula hace un segundo? ¡Sí! ¡Pero! Bueno, ¿qué estoy preguntando? ¡Eso no me importa, chicos! Dejen todos un like porque no sé dónde estoy. Lo único que me acuerdo es que un huracán me sacó volando y ahora estoy aquí en este chunc. ¿Qué estoy haciendo en un chunc? ¿No sé tanto por lo del huracán? Pero, 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 pero tú, 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 tú eres una chica de hielo. ¿Es que me moleste tanto y luego me anda a volar todo? Pero, al menos tú estás bien, ¿cierto? Bueno, sí, yo estoy bien. Se, se me ve bastante bien. Imagínate cuánto subiste. ¿Sí subí? ¿Y luego volviste a bajar? ¡Es verdad! Ni siquiera me di cuenta cuánto subí. Solo sé que me desmayé. Cuando te atrapan un huracán solo te desmayé. Te quedas sin aire y ya apareces con un chica de, de hielo. ¿Y por lo que vi también una chica de hierbas? ¿Eh? ¿Qué eres tú? Yo soy albaca. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí, albaca? Yo bastante tiempo esperando un poco de motivación para mis tierras. ¿Y tus tierras? Pues, pues veo que tus tierras están bastante secas, ¿no? Sentido, triste, pero ahora que estás aquí a lo mejor me puedo divertir un rato y hacer algo bonito. ¿Bonito como qué? No, no lo entiendo. ¿Cómo que divertirte, divertirte conmigo? Claro, tú puedes ser una gran fuente de inspiración. ¿En qué sentido? Para crear algo medio así de arriba. ¿Pero qué es lo que quieres crear? Yo no entiendo. Lo único que quiero yo es bajar. ¿Por qué no encontramos la manera de bajar otra vez? Pues, bueno, te voy a dejar bajar. ¿Y tú quién eres? ¿Y por qué eres de fuego? Escúchame. Vas a ir ahí abajo después de toda la destrucción que hay. Es la peor opción que puedes tomar. ¿Qué? Se destruyó el... ¡Pero yo te ayudo! Te di un empujoncito y va. No, no, espera. Se destruyó todo el mundo de abajo. ¡Cata! ¡Cata! No, no, no. Dejé mi novia ahí abajo. ¿Y entonces qué le pasó a la gente de abajo? ¡Ey, no chicharon! ¡No! Todos murieron, mis amigos. ¡Dólar, blanco, cata, tos! ¡Pero conseguí esto! ¡Ay, mira! Tienes leche. Bueno, pues creo que es hora de hacer nuevos amigos. Un gusto. ¿Cómo es tu nombre? ¡Un gusto! Yo soy albaca. Pero... Albaca también es la chica roja. La chica roja es mi hermana. ¿Cómo que es tu hermana? ¡Son muchas chicas en una sola chica! ¡Sí! Y mira esto. ¿Viste este arbolito de acá? Sí, muy bonito y muerto también. No, no nace nada de ese árbol. Antes había un montón de vidas, sí, pero me dio que te tristes a talarlo. ¿Tú crees que puedes hacer algo bueno con eso? Talar el árbol. Bueno, si quieres talo el árbol, no te preocupes. Mira, tengo bastante fuerza en mis puños. Pero... Oye... Pero... ¿Qué? ¡Ni te está apareciendo vida! ¡Ey, mira! Está apareciendo vida de tu bloque. Acaba de aparecer un cerdo. Acaban de aparecer un montón de bloques y... ¡Ey, te volviste azul! ¡Estás bonito! ¿Es lo que puedes hacer con tus manos? Sí, eso veo. Puedo crear vida y puedo crear cosas preciosas con mis manos. Mira, no sé si ese cerdo está un poco feo, la verdad. ¿Por qué está tuerto? No sé, está Vilocho. Mira el sol y mira la luna. Pero escúchame, ¿sabes qué tenemos aquí? ¡Es el santo grial de los bloques! ¡Sí! Nos podemos ayudar un montón con esto para poder sobrevivir, pero... ¡Esta es la solución! Así es, pero yo aún no he entendido algo. Y es que ya no hay ningún modo para poder bajar. A ver, pues puedes intentar bajar, pero creo que te vas a dar un buen golpe. Bueno, pues sí, es verdad. Voy a darme una buena opción, pero... Tengo que poner agua para ponerte agua. Es verdad. ¿Puedo usar a tu hermana...? ¿Cómo que poner agua? No entendí. ¡Que no puede poner agua! Bueno, si no está abajo, no puede poner agua. De ningún modo que se vaya a tirar él. ¿Cómo va a poner agua a tu hermana? No, no, no entiendo, no entiendo nada. No entiendo nada. ¿Sabes qué es...? ¡Que ella puede invocar agua! Invocar agua, como si fuera... ¡Y me puedo invocar flujo! ¿Tú puedes invocar flujo? Son muy bromistas ustedes, las chicas que están subidas en un... En un chum volador. A ver, observa. Si yo pongo un poquito de matitas así verdes, de moñitos... ¡Oye, le estás dando vida! ¿Qué es eso? ¡Claro que sí! Pues aquí vamos a agarrar algunas conderas. ¡Oh, increíble! ¡Es verdad! ¡Puedes crear vida en este chum! ¡Puedes poder hacer esto! ¡Mira! ¿Qué dices? Acabas de hacer aparecer un árbol gigantesco e increíble. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, tú eres una chica elemental. Y tú también eres otra chica elemental. Yo puedo poner un protetito... Y luego de eso puedo invocar mi agua. ¿Qué? ¡Es el agua infinita por el extraterrestre! ¡Es increíble! Acabo de hacer agua infinita. Pero si ustedes pudieran hacer todo esto hace rato. ¿Por qué no simplemente sobrevivían y me esperaron a mí y mis manos? Porque necesitamos esta ayuda. Ok, está bien. Pues voy a comprobar que sí se ve infinita. Sí, exactamente es infinita. Acabas de crear agua infinita. ¡Eres increíble! Tenemos la que crea naturaleza, la que crea agua. Y déjame adivinar. La roja crea fuego y tú creas hielo. No, yo la verdad siempre estoy amargada. ¿Qué? ¿Amargada? ¿Y no creas absolutamente nada? Bueno, si quieren, a ver, te voy a hacer algunas cosas. Como, por ejemplo... ¡Es lo mejor de todos! ¡Acabo de crear vida! ¡Acabo de crear un hombre de nieve genial! ¡Espectacular! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Es el mejor poder de todos! ¡Es increíble! Este poder merece un like. Y que todo el mundo deje un comentario de un copo de nieve. Por este increíble hombre. Que nos va a acompañar en toda la travesía. En este chunga increíble. ¿Has visto eso? Y mira, la chica de fuego acaba de llegar. Es increíble, tu hermana es genial. No sé, pero ¿sabes lo que sé hacer yo? ¿Qué sabes hacer? No me digas que sabes hacer un hombre de fuego. A ver. Sí, mira, voy a hacer lo que sea de fuego. ¡Lo mató! ¡Estoy con un monstruo! ¡Estoy con un monstruo! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Cerdo, nos van a matar. Nos van a matar. No van a hacer llegar a un asado. ¡Está quemándolo todo! ¡Auxilio! ¿Pero por qué haces esto? Ese es el árbol que creó tu hermana. Además, estaba bien bonito. ¡Apáguenlo! ¡Dámenlo a los bomberos! ¡Está quemando el árbol! ¡Pero yo también es parte! ¡Pirómana! ¡Ese era como arre! ¡Parece una bella! ¡Pero! ¡Ay, más que se va a hacer de noche! ¡Qué vamos a alumbrar! ¡Pero! ¡Pero de aquí a que se haga de noche! ¡Este árbol está destruido! ¡Ah, estoy aguanta! Ok, pues ya me di cuenta que tengo que hacer mi casa de algo que no sea madera. Para que esta no lo queme. Y tengo que hacer una casa pronto muy lejos de ellas. ¡Ay, están bien raras las chicas! Yo creí que si iban a ser buena gente. Pero son un arma de destrucción masiva a las 3 o 4. ¿Qué te vas a hacer de noche? Tienes razón, tienes razón. ¡Agarra bloques! ¡Agarra bloques, Juancho! ¡No tienes que morir! Y menos... ¿Te ayúdenos? ¡Ah, vale! Sí. ¿Me quieres ayudar a quitar bloques? Eh, me da mucha pereza, pero si lo necesito, bueno... Pues claro que lo necesito. No me quiero quedar con unas locas durmiendo. Yo puedo defenderme, pero... Bueno, si tengo que hacerlo por el resto de mis hermanas, pues no me queda otra opción. Muchas gracias, muchas gracias por entenderlo. Ahora sí, construye tu casa, Juancho. Gracias, ahora puedes construir la tuya en otro lado. ¿Qué? Pues tu casa. Yo necesito una casa. Ok, pues yo sí necesito porque soy un humano y necesito protegerme. Y vienen los bichos y vienes tú y creo que me tengo que proteger de ustedes. ¿Sobre todo de mí? Sí, sobre todo de ti, que lo quemas todo. Por eso tengo que hacer... ¡Oh, no, no! ¡Se me acabó la tierra! ¡Se va a hacer de noche! ¡Vamos a morir! Tranquilo, yo sé qué hacer en estas situaciones. ¿Qué cosa? Mira, observa. A ver, voy a conseguir un poquito de esto. Un poquito de aquello. Pongo esto por acá. Le doy esto por acá. Quita estas plantas feas. ¿Pero qué estás haciendo? Espérate un momento. No saben lo que estoy haciendo, pero ya lo entenderán. ¡Mi casa! ¿Qué? ¡Mi casa! Oye, deja mi casa en paz. ¿Qué le haces a mi cubo? Oye. Oye, increíble. Me encanta cómo me acabas de dejar mi increíble casa. ¿Aquí es? ¡Oh, es increíble! Y mira, estoy totalmente protegido de los bichos. Aquí voy a poner esto, pongo esto. Y nadie puede entrar. Es increíble lo que hiciste por mí. Muchas gracias. ¡Oh! Y me dejó puertas en la entrada. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Muchísimas gracias. Me está gustando mucho mi casa. La hiciste para mí, ¿verdad? Bueno, pues. A ver, normalmente yo viviría acá, así que... ¿Qué? ¡Buenas noches! Espera. Oye. Chica. Yerbabuena. Otoño. Relámpago. Primavera. ¿Cómo te llames? Sí. Creo que te olvidaste del cerdo y de mí que nos dejaste afuera. ¡Ah, no! Esta noche está tranquila. Mira, te doy algo. ¿Qué cosa? A ver, acércate más. Ok. Esta chica... ¡Ah! ¿Una antorcha? ¿Por qué no te quieres ver ahí en la intemperie? Bueno, ¿cómo que intemperie? ¿Quieres que me agarre a pelear con los zombies a antorchazos? ¡Ay, bueno! Ya que pides tanto, quiero darte paz. Pedir tanto, yo no pido nada. Yo ni siquiera quería estar acá. Fue por culpa de ese huracán que ni siquiera sé cómo se originó. ¡Ah, eso fue la chica de hielo! ¿Qué? Que nada, muy triste. La chica de fuego puede hacer huracanes. No, la de hielo. De hielo, ok. Ok. Pues nada, mira, a partir de ahorita nos vamos a quedar tú y yo en esta casa sobreviviendo, ¿vale? Mi piso es el de arriba. A ver, doctora. ¿Cómo es el de arriba? ¿Entonces a dónde voy a vivir yo? Tú vas a vivir abajo. ¿Qué? Pues claro, vamos a vivir en esta casa de elementos. Va a ser un árbol de elementos. Yo pido el segundo piso. Mira, hay una costumbre muy sencilla aquí. ¿Cuál? Ya vas a tener que entender. Ok. Si unas personas andan en una casa, se duermen. Se duermen juntos. A dormir juntos. Oye, eh, 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 a ver, eh, bueno, solo, solo... La luz, la luz, la luz, tira. Ay, ay, esta cama está muy cómoda. Está muy rellena de hojas. Ay, está rellena de hojas. Ay, qué rico sitio. Ay, qué buena noche, acabo de pasar. ¿Qué es el amanecer? Sí, a ver, uh, mira ese amanecer tan increíble. ¡Me encanta! Y mira, podemos salir por acá. Y esta casa está quedando increíble. Dejen en los comentarios, chicos, cuánto le dan a esta casa en el árbol del 1 al 10. Yo creo que para hacer un chunk, una casa en el árbol totalmente improvisada y una casa de elemento, la verdad es que está bastante bien. Y mis nuevas amigas me están cayendo muy bien. No me acuerdo ya ni siquiera cómo se llaman, pero hay una de agua, una de hielo, una de tierra y la de fuego. Que sí que da muchísimo miedo, así que hay que tener mucho cuidado con ella. Mientras, admiro mi casa. Qué bonita está. Eh, mírala. Acabo de llegar hasta por allá arriba. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Acaba de construir hasta por allá arriba. ¡Ya voy! Yo también quiero ver. Voy para allá. ¿Hay un monstruo allá arriba? Sí, ¿quiere que te lo enseñe? Sí, enséñamelo. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es un zombi horrible. ¡Golpealo, golpealo! ¡Se metió a la casa! ¡Se metió a la casa! Hay que matarlo. Ya morirá. ¿Cómo que ya morirá? No, no, no. Hay que matarlo. ¡Vamos! Ah, ya murió. Ya murió ese zombi. Ya murió el zombi. Ahora sí. Somos muy buenos para proteger la casa. ¿Viste? ¡Has visto qué buenas vistas! ¡Oh! Mira este lugar. Oye. Me disparó. Tienen un arma. Ten cuidado, chica de tierra. O como te llames. Yerba buena. Esquiva. Golpea y esquiva. Golpea y esquiva. Tengo que comer. Tengo que comer. Tengo sandías. Tengo sandías. Ahí son mis encerrados ahí. Que los mató el fuego. Por supuesto. Una espada para mí. Pero no hizo falta. Ya murió. Listo. ¡Eso! ¡Hemos protegido nuestro árbol! ¡Hemos protegido nuestro increíble árbol! Y ya tenemos también ahí nuestra piscina como una alpa. ¡Oh! ¡Ah! ¡Eso! ¿Ah? No te preocupes, estoy bien. Ay, Madre Santa. Creí que te habías muerto. ¿Te mostré en la caída? No, no, no. Mira, no te preocupes por eso. ¿Sabes qué tendremos que hacer ahora? Seguí rompiendo bloques Seguí rompiendo bloques sin parar La verdad, tengo algo de hambre ¿Hambre? Sí, creo que con ese cerdo no me voy a saciar Eh, ¿qué? Pero ¿Te vas a comer al cerdo? ¿O si no te vamos a comer? No hemos desayunado nada Ah, mira, hay dos Yo creo que ya con esos dos cerdos te sacias, ¿no? Claro, que sí, va a haber un momento Hola, qué bonito Qué buen día para verte hoy Ay, ¿en serio lo vas a quemar vivo? No, solo lo voy a tostar Para que quede bien bronceado Ah, no, eso no es broncear Se lo estás haciendo vivo Es hacer una persona mala gente Deja al pobre cerdito Ay, ¿qué voy a comer? Ay, está sufriendo Ay, me dio tres Está sufriendo el pobre cerdo ¿Cómo es posible que le hayas esto hecho a ese animalito? Le hiciste cosas horribles Lo que más te vivo Pobrecito No te preocupes Que ya, ya, ya fue Pero lo que más te vivo Mírale la carita No merecía morir Y todavía no sigue quemándose Bueno, es verdad Bueno, voy a expandir un poco aquí la isla, ¿vale? Ay, qué triste ese cerdo, chicos No me lo puedo creer Pero bueno A ver, vamos a poner aquí un montón de bloques de madera Mientras expandimos la isla Y pensamos la manera de no caerle mal a la chica de fuego Porque siento que tenemos una probabilidad bastante grande De que nos mate De que no le caigamos bien Ok ¡Un pollo! ¡Un pollo! ¡Estamos salvados! ¿Sabes qué podemos hacer? Podemos conseguir otro pollo ¿Quién es la arma del pollo? ¡Tengo otro pollo! Le agarré las patas A ver, a ver, ponlo, ponlo, ponlo Ay, espérate, a ver Es que tengo que... A ver, espera ¿Segura que el pollo no está sufriendo agarrado de las patitas? Ah, ok Ok ¡Perfecto! ¡Comida infinita! Ahora tenemos que hacer que aparezca hierbabuena A ver Oye, el pollo no estaba aquí hace un segundo ¡Suelta el pollo! Bueno, ¿sabes qué? Vamos a construir Que tenemos muy, muy poco avanzada la isla Tenemos que hacer por lo menos unos cultivos Agarrar un poco más de madera Tienes que pasarme... Oye, ¿tienes hacha de madera? O digo, de piedra Eh, tengo de madera No me sirve Tiene que ser de... De... De piedra A ver... ¿Y esto? ¿Esto es de piedra, no? Oh, sí, sí Eso es de piedra ¡Perfecto! Me sirve un montón Así puedo acumular Me pegué a un cerdo y se volvieron dos pollos ¿Qué me estás contando? Esta isla es increíble Este chung La verdad no es como ningún otro Y hay comida ilimitada Salen vaquitas Salen un montón de cosas Y yo solo tengo que agarrar y agarrar materiales Así estamos bien Y vamos avanzando Solo necesito un par de estos más A ver, aquí tengo cuatro Creo que... Yo creo que los pusimos por acá Dale, perfecto Yo ya estoy rodeando nuestro chung de madera Así pues Yo estoy rodeando ya mi chung de madera Para que así podamos seguir avanzando Y ya tengamos una zona para poder construir Ya sabemos que más allá de la madera No podemos tocar ¿Ok? Eh, bueno Está bien Aunque abajo sí podemos ir, ¿no? Bueno, si es verdad Abajo podremos ir algún día Nuestra misión será Algún día poder bajar Y investigar si Catanuncia sigue viva Si nuestros amigos están bien Tú no te preocupes Chica alimento Que vamos a salir adelante, ¿vale? ¡Sí! Así es, así es Así es Vamos a poner esto por aquí Y casi no me está saliendo madera La que necesito para rodear Pero tú solo terminas los cultivos ¡Ay! Pero a ver me lo he dicho Ya puedo conseguir madera ¿Qué? Pero ¿De dónde sacaste tanta madera? ¡Oye! ¡Yermabuena! ¿Qué haces? ¿De dónde sacas tanta madera? Pero si no ves Que puedo hacer hermoso Antes de la nada Bueno, es verdad ¡Este tío, amor! Es verdad Fui un poco tonto Discúlpame Aquí ya tengo toda la madera Para poder Ah, ya lo rodeaste tú ¿Qué? ¡Qué increíble eres, Yermabuena! ¡Sí! Me ayudas un montón avanzando Y me está gustando ¡Ah! ¡Persito! No voy a poder ¿Qué puedo conseguir papadera? ¡Persito! ¡Yermabuena! ¡Soy un inútil! ¡No te preocupes! ¡Yo estoy aquí! ¡Me voy a ayudar! Muchas gracias Muchas gracias Pero ¿sabes qué voy a hacer ahorita, Yermabuena? Creo que vamos a usar esta madera Para planear una estructura Por dentro de la casa Tener cobras para guardar Todo lo que nos vaya sobrando Toda la comida Hacer un lugar Donde se puedan meter los Los pollos y los animales Un corral Así que yo creo que Para un próximo video Avanzar en todo eso Chicos Pues yo creo que hasta acá El videito de hoy Espero que les haya gustado Un montonón Si es así Déjenmelo saber Con un me gusta Un saludito A las cinco personas Que comentaron en el videito anterior Los quiero un montonón Y ahora sí Tienes algo que decir Antes de acabar el video ¡Atenerito! ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Dejen su like! ¡Nos vemos! ¡Y tus pollos! ¡Tenemos algo pendiente! ¡Muere! ¡Comer pollos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!